Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplays, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en una nueva actualización de My Tiger King Toon 2. ¡Tenemos el desafío de vuelo! ¡Tendremos que volar con Toon al planeta alienígena para que nos den los mejores objetos! ¡Tenemos que viajar con Toon y de esta manera haremos magia! ¡Vamos Toon, tienes que volar! ¡Fijaos que hay un platillo volante y tenemos que volar ahí! ¡A ver que me toca! ¡No toca! ¡No, ya tenía la nave! ¡Sí! ¡Yo tenía la nave del platillo volante! ¡Como veis, soy el gatotón policía! ¡Vamos a volar! ¡Tenemos que volar cuantas veces podamos mejor! ¡Vamos! ¡Nos vamos de vuelo, amigos! ¡A ver que me toca! ¡No está mal! ¡Es la superficie del planetaria! ¡Qué bonita! ¡Vámonos de vuelo de nuevo! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Y ahora me ha tocado! ¡Otra vez la superficie planetaria! ¡Pero esta vez ha sido del patio! ¡Oh, no! ¡Done estaba un poco triste! ¡Tenemos que hacer que vuele para que se ponga contento! ¡A ver que me toca ahora! ¡Ya lo tengo! ¡Siempre me está tocando lo mismo! ¡Hemos conseguido ya cuatro viajes y podemos tirar de la ruleta ¡Vamos! ¡Sí, el traje de avión! ¡Sí, el traje de avión! ¡No lo tenía! ¡Me ha tocado el traje de avión! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Este nuevo traje es buenísimo! ¡Qué bueno es! ¡Qué guapo! ¡Me encanta el traje de avión! ¡Y ahora podemos volar de nuevo! ¡Vamos! ¡Tendremos que hacer un total de 16 viajes! ¡Así que vamos a estar un poco de tiempo aquí volando! ¡Posta espacial! ¡Vamos! ¡Vamos a volar de nuevo! ¡Tenemos que seguir volando! ¡A ver qué me toca ahora! ¡Me han tocado las estrellas! ¡Es un bonito dibujo! ¡Vamos! ¡Vuela de nuevo Tom! ¡Vamos! ¡Otra vez al planeta! ¡Vámonos! ¡Y tenemos pasta espacial! ¡Esto es para comer! ¡Ah! ¡Ton está un poco triste! ¡Vamos a volar un poco con él para que se ponga un poquito más contento! ¡Ton! ¡Venga! ¡Vuela un poco! ¡Cuidado! ¡Que te golpeas! ¡Tenemos que seguir volando chicos! ¡Tenemos que llegar a hacer 16 viajes! ¡Y solo llevamos 7! ¡Me han tocado gelatinas alienígenas! ¡Qué buenas tienen que estar! ¡Tenemos la segunda tirada amigos! ¡Segunda tirada! ¡Vamos! ¡Gírala! ¡No! ¡Me han tocado frutas! ¡No! ¡Yo quería el casco! ¡Me han tocado unas malarenas! ¡Tenemos que seguir viajando chicos! ¡Vamos! ¡A ver que me toca ahora! ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¡Son las gafas de alienígena! ¡Las gafas las he! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas las gafas! ¡No las tenía! ¡Son chulísimas! ¡No me quedan viajes! ¡Así que tenemos que ir sacando todas las vestimentas de MyTakingToon 2 para que me den viajes! ¡Iré probando todos los vestidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He probado todo Tom! ¡Bien! ¡Conjunto completado! ¡Tenemos que seguir completando todos los conjuntos! ¡De esta manera nos darán 750 de viaje! ¡Y ya podemos seguir volando para completar el desafío! ¡Fijaos! ¡Esto es el casco de avión! ¡Vamos! ¡Compálo todo Tom! ¡Fijaos que estoy comprando absolutamente todo MyTakingToon 2! ¡También tengo las gafas de policía! ¡He conseguido completar el conjunto de policía! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Seguimos comprándolo todo! ¡Tenemos que completar todos los conjuntos! ¡Venga! ¡Completa este también! ¡Compálo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengaos! ¡Estos trajes son chulísimos! ¡También tenemos el conjunto de superhéroes completado! ¡750 de viaje! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Este también! ¡Este también es de jaguar! ¡Y el de hada! ¡Y el pelaje blanco! ¡Pelaje titánico! ¡Y el de caramelo! ¡Qué guapo! ¡Nos faltan algunas cosas! ¡Aquí está! ¡Completado! ¡Me falta el sombrero pirata y completado también! ¡Me falta la visera! ¡Y también tenemos completado! ¡Y yo creo que ya tengo cinco viajes! ¡Con esto me llega! ¡Nos vamos de viaje amigos! ¡Tenemos cinco viajes para completar este desafío! ¡A ver qué me ha tocado! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Estoy en Plutón! ¡Qué chula! ¡Me ha quedado espacio! ¡A ver! ¡Gelatinas! ¡Están buenísimas! ¡Vamos con el siguiente viaje chicos! ¡Ya nos queda poco! ¡A ver si me toca el casco! ¡A ver si me toca el casco y completamos el desafío! ¡Seguimos volando chicos! ¡Seguimos volando! ¡A ver que me toca! ¡No! ¡Duplicado! ¡No! ¡Todavía no puedo girar la... ¡Todavía tengo que hacer viajes! ¡Todavía tengo que hacer viajes! ¡Creo que son 16! ¡A ver que me toca! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡La cápsula de juguete! ¡Fijaos! ¡Es una cápsula espacial! ¡Qué chula! ¿Qué le pasa a Tom? ¿Qué le pasa a Tom tiene virus? ¡Tiene un moco gigante! ¡Qué asco! ¡Tenemos que conseguir nuevos viajes amigos! ¡Como siempre completando los trajes! ¡Aquí tenemos un conjunto completo! ¡750 viajes! ¡Vamos! ¡Un viaje más chicos! ¡Vamos a la zona del OVNI! ¡A ver que me toca los mascotas en el espacio! ¡Me me falta uno! ¡Me falta uno! ¡Tenemos un nuevo conjunto completado! ¡Genial! ¡Completado por si acaso! ¡La corona de oro! ¡Y completado! ¡Genial! ¡Vamos balapón! ¡Es el último! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Me ha salido duplicado! ¡A ver si tengo suerte ahora! ¡Vamos! ¡Necesito casco! ¡Fijaos! ¡Vamos! ¡Casco! 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 ¡No! ¡Me he quedado a punto! ¡Me quedado a punto de casco! ¡Qué poco me ha faltado! ¡No he conseguido el casco! ¡Te voy a curar Ton que veo que estás un poquito malo! ¡Te voy a poner una inyección! ¡Pum pa! ¡Y Ton está ya muy cansado! ¡Ha viajado muchísimo! ¡Es hora de descansar chicos! ¡Hemos completado desafío! Suscríbete 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 a Cat Gameplay suscríbete deja un like suscríbete a Cat Gameplay wow 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 suscríbete